¿Dónde te has metido hoy? Llega nuestras citas semanal Velas, música, champán Siete días preparándola Siempre en la misma situación Sola, odiándote y amándote Siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer Aborrido de ganar Aborrido de ganar ¿Qué puede tener ella que no te engañó? ¿Qué puede darte ella? Dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella que no te engañó? ¿Qué puede darte ella? Dímelo Yo no sé qué ser Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puede servir Me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo A mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan destellida Quisiera morirme Mentiras, todo era mentiras Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dijo que lo adorara Él me mintió Él me mintió De todo el amor Que juraba Amar como nada Yo fui simplemente Otra más Que lo amaba Mentiras, todo era mentiras Los besos, las rojas Las altas caricias Que más tremecía Él me mintió Él me mintió Él me mintió Gracias